¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén súper bien el día de hoy. No sé cuándo voy a subir esto porque se acercan fechas donde tenemos que estar con la familia, se acercan fechas muy lindas. Pero vamos a grabar esta hermosa reacción del capítulo número 92 y posteriormente vamos a ver si me pueden acompañar en ese capítulo especial, el último de lo que viene siendo la miniserie de Pokémon Evoluciones. Pero, 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 primero vamos con este capítulo que desgraciadamente y otra vez Pokémon lo vuelve a hacer, mata un capítulo pese a que el interés estaba en que si ese Gengar no nada más iba a poder dinamizar o hacer su Gigamax, sino que también podría estar la posibilidad de ver que ese Gengar se quedara con Alistair para que, bueno, lo entrenara un poco más. Creo que no pasó. Lo más importante del capítulo creo que fue lo de Judith, que la pudimos ver nuevamente ahora en su vestimenta de, pues, de escuela. Y poco más al respecto, creo que lo más importante también del capítulo era saber dónde conseguían esos Moorrum, que pues la mayoría pensábamos que podría ser en Isla de la Armadura, que puede ser, ¿eh? Puede ser por ahí que se venga para este 2022 Isla de la Armadura, porque como ustedes saben ya hubo un trailer, un preview general del anime que nos dio Marni, Pierce, como la posible batalla contra Ash, obviamente Koharu como personaje que puede entrar en un concurso, lo posible regreso de Erika, muchas cosas importantes que en los comentarios me decían que posiblemente fuera ya la despedida de Ash, yo lo dije desde hace tiempo, en Kalos tuvo que terminar, Alola fue una etapa donde ya está hecho para que termine. Y en esta temporada no quiero decir que va a terminar la historia de Ash porque es parte de lo que es Pokémon, pero ojalá, ojalá se diera eso y con eso, pues, el regreso de infinidades, ¿no? Pero poco más que decir, vamos con la reacción de este capítulo porque, pues, les digo, el capítulo 92 que está Alistair, está Judith, está Gengar, posiblemente hubiera estado genial Isla de la Armadura, desgraciadamente no es lo que pasó, así que vamos rapidísimamente a darle play a todo y que comience nuestro episodio. Como sabemos siempre, pues, ahí nuestro hermano Porygon Sub nos avisa, ¡Ay Dios! Está muy alto esto. Bueno, la próxima semana no hay capítulo, se estrena hasta el 14 de febrero lo que viene siendo la, pues, ¿cómo decirlo? La retransmisión, a ver, a ver, me estoy perdiendo de todo porque no escucho de un lado y se siente horrible, tiempo, bueno, no importa. Me encanta que Gengar vaya, este, así, de salida, eso me fascina. ¡Ay, me encanta que Gengar vean sus ojos! No puedo escuchar de este lado, ¿por qué? Hay gimnasia fantasma de color retarerú, retarearu. Es increíble, bueno. Ese es lo bonito, ¿no? Espada o escudo. No, esa es la casa, ¿no? Bueno, yo como no tengo escudo, no lo he jugado. ¡Ostiatu! ¡Ostiatu! Se ve bastante fantasmagórico. Como les decía, me encanta. Nadie quiere estar en ese, este, gimnasio. Lo que me gusta es que... Este, lo que yo no sabía es que muchos dicen que Judit es cuidadora de Alistair y eso me... Bueno, no, no, no así como tal, pero que aquí lo puedes dejar notar, ¿no? Hostia, me encanta la voz. Muy bien, el capítulo empezó de maravilla. Yo voy a cortar esto porque, bueno, sí, lo voy a cortar y ahorita regresa. Chicos, regresamos, claro que sí, tenemos, tenemos, tú puedes, Gengar, el camino hacia la Kyodaimax. Y como les decía, el capítulo número 93 será hasta el 14 de enero. Vamos a ver a Orion-kun. Yo, yo, yo estoy seguro que hubiera sido una muy buena idea. Yo estoy muy seguro que hubiera sido una muy, muy, pero muy buena idea dejar a Gengar con Alistair. Me encanta, no sé. El estadio, él comparte en el mismo estadio, así que no hay ningún problema. Miren, nada más. Besto waifu Judit-san. Un entrenamiento especial, es que aquí. Me encanta. Además, lo vuelvo, lo, oh, qué genial, qué genial. Machan y Pikachu son amigos. La forma en que están dibujando a Judit es increíble. Es un fisicaso que le dejan ver de quinto nivel. Eso es, me encanta eso. Vamos a lo, a lo importante porque aquí es donde confirmamos que Satoshi empieza a tener lo mejor de las cartas. Mega Evolución de Lucario, Dynamax con Gengar, Movimiento Z con Pikachu y algún otro tipo de Movimiento Z que puedan utilizar los otros tres compañeros que nos faltan. Es algo que a todos nos está dejando ver que posiblemente sea el final para que Ash logre ya ser maestro Pokémon. Y después de aquí, conjunto con Go, porque ya no lo veo de esa forma, que pues que precisamente nuestro queridísimo Go y Ash se conviertan ya en investigadores y que dejen a un lado este Satoshi de 20 años que estuvo intentando ser un maestro Pokémon que ya lo sé y que se conviertan en investigadores. Creo que sería un punto muy rico para que no despidamos a nuestro prota de aquí y pues bueno, podamos seguirlo viendo, ¿verdad? Pero sí, pinta mucho que esto ya se va a terminar. Es, solo es Dynamax. ¿Y por qué no pueden lograr la Kyodamax? Sí, soy chiquito. Es aquí donde todos hubiéramos pensado que nos dirigiríamos a Isla de la Armadura, ¿no? Me encanta, es que es peculiar, ¿eh? ¿Por qué hace sus manos así? Vámonos. Ah, me encanta, uniones. Es un personaje que gusta. Hostia, puros... Ah, no, se parecen que eran cráneos, pero son como huevos, ¿no? Ahí está. Ok. No sé por qué no utilizaron Isla de la Armadura para introducir esta sopa y lo que dio Dynamax, pero bueno. Ok, corso en las de Galar. Es tipo fantasma. Oh, ja, ja. Yo no entiendo por qué en este momento decidieron sacar estos capítulos hubieran quedado mejor en Halloween 30, 31, ¿no? Pero, bueno. ¿Por qué no se subió a su espalda? Ja, 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 ja. Es increíble. Oigan, es que también te pones a ver y cuándo hubieras pensado que Gengar, o sea, todos nos quedamos con esa idea de Gastly Hunter con Ash y se quedó con Sabrina. Y ahora lo tiene el Paraciso y ahora lo tiene el Paraciso y ahora lo tiene el Paraciso y yo, sí, es increíble. Me encanta esta temporada. Me está encantando como ustedes no saben. No. Bueno. Uy, ya lo despertó. ¡Hostia! Bueno, esta no la había visto. Una captura por parte de Go es normal a estas alturas. Creo que ya no nos debemos de sorprender. Este, pero ya tiene su primer curso a la de Galar. Bueno, perfecto. Necesitas tres, ¿no? Me encanta esta forma de cómo ponen a Onion-kun. Aquí hay otra. ¿Y ahora qué encontrarán? ¿Cómo no? Atrás de ti. ¿Un Trevenant? No hay mucho tampoco que decir al recéptico. Efectivamente, un Trevenant. ¿Go se va a hacer también de Trevenant? Muy interesante. Bueno. Miren que el capítulo... Entiendo por qué no fue tan... Tan mencionado, ya que también el preview fue increíble. Y Marni, Pierre y Koharu se llevaron completamente las palmas de este nuevo preview. Pero sí, está muy lento. Está muy lento el capítulo. Ya van con dos. Falta una más. Y... Y... Y bueno. Es un capítulo normalito, ¿no? Hubiera gustado más una batalla. Miren nada más. Un Dracapool. Este... O un... Sí, Dracapool, ¿no? A mí me encanta ese Pokémon. Está bien bonito. Eh... Me encanta ese Pokémon, ¿eh? Ah, Draclock. Draclock. Es de 200. No llevan un Drepi y lucha con ellos. Es como un tiburón, ¿no? Oh. Oh. O sea, genial que Ash lo hubiera capturado. Miren nada más. Qué imagen. Qué imagen. Puta, yo necesito uno de estos con Ash. Se va a enojar porque le quitó a su hijo, ¿no? Sí, luego. ¿Y mi chavo? ¿Y mi bebé? ¡Hala! Oh, yo no sabía eso. Pero qué tierno. No, le pisa a golpear. Grauki. Tío, Grauki. Ves tu Pokémon de hierba. Ya, despertó a Grauki. Hombre, qué capítulo. ¿Lo va a capturar? No me jodas que va a capturar a este. Ya se marió Pikachu. Ah, y me voy a poner muy triste cuando Grauki evolucione. Ojalá que nunca lo evolucione. Tu Treppy está aquí. Ya se enojó. Estamos a la mitad del capítulo y como les digo, no está siendo un super capítulo como lo hubiera esperado. Hubiera gustado más una batalla entre Onion y Ash. Obviamente no es posible por la forma en como es Alistair. Y está interesante esto, ¿no? Ver las curiosidades de un Pokémon. Me encanta ver a Grauki. Y bueno, vamos a ver cómo resuelven. Ya que estamos en la mitad del capítulo. La Kyodimax de Gengar. ¡A la Gengar, chaval! Protegiendo a Ash. Se dio cuenta, Alistair, que ese Gengar quiere mucho Ash. Y por eso van a poder terminar haciendo la Kyodimax. Alistair está un poco triste. Y ya les digo yo que para mí hubiera sido genial. Muy, muy genial que ese Gengar se quedara con Alistair. A pesar de que es un Pokémon que me gusta bastante. Está muy bonito verlo con Ash. Porque es un fanservice muy rico. Que nos quitan, creo que, de primera generación. Verlo con nuestro prota Satoshi Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Hacer ese siempre buqueo de... Hostia, Alistair, me encanta. Ternura, señores y señoras. ¡Qué ternura! ¡Ah! Necesito un... Necesito un Draft Clock. Me acabo de enamorar de otro Pokémon. Increíble. Ojalá que se lo quedara a Goh o Ash. Pero como les digo... Así como dejaron a lo que viene siendo Primit. Charizard. Todos estos Pokémon que dejó nuestro prota para que pudieran entrenar de una forma más top. Y tener un potencial más alto. Creo que tanto Farfetchh como Gengar pueden ser esos Pokémon que se creen con Judith y con Alistair. Para que así pueda Ash tener un poquito más de variedad. ¿No? Creo yo. Y hubiera estado genial porque aquí puedes dejar a los dos. Uno por lado del otro. Un tipo lucho, un tipo fantasma. Hubiera quedado súper bien. Pero obviamente pues no. No es lo óptimo para la serie. Me imagino yo. Lo que sí sabemos es que pronto se tendrá que utilizar a este Gengar. ¡Hombre! Gengar es súper top. Perfecto, ¿Ven? Mira, a ver. Vamos a ver qué dice de esa pregunta. ¡Oh, joder! ¡Hostia! Son nuevos amigos. De hecho, ojalá que Onion se uniera al equipo. Es como lo que pasó con Greninia. Eres raro. Ok, Gengar. Digo, Ash ya tronó. Se quedó dormido. ¡Híjole! ¡Híjole, híjole, híjole, híjole! Me encanta esto. ¡Ay, Krauki! Es que sin querer me encanta. Desde que lo vi, sabía que iba a ser el mejor inicial del mundo. Sin ningún problema. ¡Uy, Gengar ya está de chismoso! ¡Ah! Esto es lo más importante. ¡Hostia, tú! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Joder! ¿Por qué no se lo queda a Alistair? ¡Oh, la cara de Alistair! ¡Oh, la cara de Alistair! ¿Ven? Ash se dio cuenta. Y hubiera estado genial que lo dejara. Pero hubiera estado muy triste. Porque Gengar sentirá que lo abandonan, ¿verdad? Es lógico pensar eso. Pero... ¡Saco! ¡Hostia, Gengar! Ahora corran, porque este cabrón... Ya pronto, pronto se vienen las misiones de Galar y ya vamos a ver todos estos. Miren, ahí está la best waifu de escuela. Creo que eso fue lo más comentado. Pese a que nada más fueron esos dos frames, fue lo más importante junto con la Dynamite. Eso fue lo más comentado del capítulo, desgraciadamente. Por ese preview tan genial que tuvimos este viernes tan lindo. ¡Kyodai Max! ¡Hostia, tú! Bueno, y aquí la pregunta es... ¿Ahorita ya Gengar lo podrá hacer para siempre? ¿O siempre tiene que tomarse una sopa antes? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Ok, se logró. No, y Gengar se ve impresionante. Una batalla hubiera sido genial. Pero bueno, miren nada más que bonitas. Espera, 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 espera. Alistair. ¡Hostia, Onion! Se los juro que... Ay, miren, tiene un corso al lado de atrás en su brochecito. Yo no me acuerdo, no me había dado cuenta. Su máscara también es como un córsula. El tímido Onion. Quería decirles algo, pero se me fue la idea por lo que acabamos de ver. Y de una gran amistad. Muy interesante todo esto. Bueno, aquí acaba el capítulo y después viene ese preview impresionantemente genial. Que es... Bueno, no sé si es un preview 2. No, nada más es un preview normalito. Que es el del capítulo 93 de François. Perdón. Como les digo, hermanos. El capítulo nos dejó ver ese sentimiento de que... Obviamente, Gengar ya se siente completo con Ash. Pero... Y hubiera sido horrible que lo hubiera dejado con Alistair después de lo que nos demostraron. Yo sí siento que Alistair se medio encariñó con Gengar. O como que esa era la intención del capítulo. Dejarnos ver que... O por lo menos es la decisión que yo tuve. Dejarnos ver que Alistair estaba interesado por Gengar. En alguna situación así. Pero se dio cuenta que la amistad de Ash y Gengar era tan pero tan fuerte. Porque lo había ayudado. Que pues obviamente... Pues era imposible que él pudiera quedarse con este Pokémon. Ya les digo yo que a mí me hubiera encantado la idea de ver a Farfetch. O bueno, a Sir Paton. No me acuerdo cómo se llama. Y a Gengar quedándose con estos dos entrenadores. Uno de parte de Yudi. Y el otro por parte de Onion. Sería una idea que inclusive es palpable. No hay ningún problema. Para que Farfetch hiciera más fuerte. Para que Gengar controlara más la Kyodimax. Sería algo que bueno. Ayudaría mucho para la historia. En sentido de Pokémon Leyendas de Arceus. Si quieren hacer un poco más visible a algunos de los iniciales. Como son Robled, Ashowath o el mismo Syndacuit. Que los tres los tiene nuestro prota. Inclusive uno ya está a punto de ser un hermoso y precioso Typlosion. Así que sería una cosa bastante rica. Además de que le daría oportunidad un poco más abierta. Que nuestro prota capturara. Y no necesariamente que pudiera traer Pokémon del rancho. Pero tendríamos una posibilidad un poco más amplia al respecto. Sin embargo, bueno. El capítulo 92 fue muy muy gratificante. Me encanta esta versión de Pokémon. Ver dos líderes de gimnasio en un mismo gimnasio. Es algo muy muy lindo. Judith y Onion estoy segurísimo. Quiero pensarlo de esa forma. Si esto se tiene que adelantar o más bien se tiene que retrasar hasta el 2023. Para una novena generación. Me encantaría que pudiéramos ver el recorrido de Galar. Obviamente de Ash y Go. Pues obviamente por lo que vienen siendo las medallas de gimnasio. La liga de Galar. Muy 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 divertida. Sería increíble. Y obviamente Onion pues sería un personaje. Que estaríamos esperando. Bastantito. Pero la verdad poco más que decir del capítulo. Ahora entiendo por qué el preview lo mató. No nada más por Mar, ni Pier, ni Cico Jaro. Sino que también el capítulo. Pues estuvo entretenido. El preview y lo que viene siendo la sinopsis. Nos espoiló prácticamente lo que íbamos a saber. No hubo ninguna sorpresa más que la de Judith. Y poco más. Un nuevo personaje. Una nueva amistad. Que logra nuestro prota Ash. Y nuevamente nos dejan ese sentido. De que pues Ash está en un nivel que. Pues ya. Ya se puede considerar. Casi casi empezando a decirse como solores a despedida. Yo lo dije desde el principio. Esta temporada huele a despedida. Y poco a poco se está sintiendo un poco más. Así que nada. Yo me despido. Ya no hay más nada que platicar de este capítulo. Yo solo espero que se la hayan pasado muy bien en navidades. Que tengan un excelente fiesta de año nuevo. Que el 2022 venga con todo. Porque sabemos que en el anime. Se van a venir unas cosas impresionantes. Y ojalá que sea el mejor año. Para el anime de Pokémon Journeys. O bueno para el anime en general de Pokémon. Para la historia general de nuestra queridísima caricatura. Que durante tanto tiempo nos ha acompañado. Y obviamente también ustedes. Espero que tengan un excelente inicio de año. Y como siempre un super, super año. Y como siempre se los digo. Espero que se la hayan pasado muy bien. Que tengan una muy, muy bonita tarde-noche. Yo me despido. Ojalá que puedan comentar, suscribirse, compartir, dejar su like. Y nada. Que tengan ahora sí una muy, muy bonita tarde-noche. Que se la pasen muy bien en estos días. Y todos los que vengan. Que se la pasen muy feliz. Que tengan. Así que nada. Adiós.